Dice Beaptá le reajá, vas a amar a tu compañero, como la Torah le llama al compañero, no le javer, le reajá, que es reajá, de que palabra está compuesta esta palabra le reajá, ra, ra quiere decir malo, como está eso? Beaptá le reajá, vas a amar a ra, malo, porque usó la Torah compañerismo, usó letras que se usan para definir algo malo, para enseñarte que vas a amar a tu compañero, aunque a veces hayan cosas malas, errores, dolores, quejas, etc. No vas a amar a tu compañero que nada más te hizo el bien a ti, vas a amar a tu compañero a pesar que haya un error, a pesar que te dañó.